Buenos días, mi nombre es Julián Ramírez, muy contento por haber podido participar en este evento. Me sensibilizó mucho, me di cuenta y aprendí muchas cosas que no sabía. Hace todo me voy muy tranquilo porque ya hace muchas cosas con las cuales puedo mejorar la movilidad y la ciudad.